Estamos haciendo reuniones por regiones, como está dividido el circuito por regiones, entonces hacemos videollamadas con Agustín Caleri, que es el presidente, y con los presidentes de la federación de cada región. Hace poquito tuvimos reunión, ahora 15 días, con la región de ustedes ahí, y sobre todo estas reuniones son para escuchar porque cada provincia tiene su problemática, cada provincia es totalmente diferente, cada provincia tiene tantos profesores, van resolviendo de alguna forma, los clubes con la Secretaría de Deportes de cada provincia van trabajando de una forma diferente, entonces vamos escuchando, y también escuchando los consejos y qué aportan cada federación, y a través de eso se hizo un protocolo que se presentó ahora el sábado, que salió en todos lados, yo teníamos... ¿Qué pensás? Bueno, había mucho impaciente de que pensaba que nosotros no estábamos haciendo nada, pero bueno, esto es algo muy serio, es algo muy serio que cuando vos presentás un protocolo tenés que estar bien asesorado por gente que sabe realmente del tema, y bueno, por eso se demoró y creo que fue un protocolo muy extenso, muy complejo, muy completo, y nada, así que es un poco eso la reunión y estoy formando parte de eso, hacemos muchas cosas, acá la diferencia, y la ventaja no es la diferencia, la ventaja es que tiene el tenis que quiero transmitir a todos los profesores, que se queden tranquilos, de que Caleri, que es el presidente, tiene contacto directo por teléfono con Lámez, o sea, no es que mandase una carta o un mail, claro, y le mandase un mail y a lo mejor tarda una semana o acá, se está colaborando, aportando también cosas, como te decía, que vamos juntando todas las federaciones, todo el país, y Agustín tiene contacto directo, entonces estamos trabajando fuerte porque todos queremos que se vuelva el tenis lo antes posible, pero siempre, obviamente, respetando lo que dice del gobierno y la cosa de salud, que hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Se entiende, dice, a ver, pero tu óptica es, cuando se habla de que el tenis puede ser el primero, las primeras de los deportes o las disciplinas que podrían volver a haber acción, ¿cuál es tu pensamiento, el tuyo? Yo, ojalá que así sea, ojalá estar preparado si eso llegara a pasar como argentino, respetar las reglas, porque muchas veces no somos de respetar mucho las reglas, no es fácil, entonces, porque ahí a lo mejor ya se involucra también, pensá que tiene que estar el de mantenimiento, el canchero, como lo llamamos nosotros en el rubro, tiene que estar ahí en el club, se involucra un montón de gente, no es que solamente se abra el club y vos entras a jugar solo en el club, no es así, o en el country siempre hay gente que tiene que mantener las canchas, y yo lo que digo es que ojalá, no que sea el tenis, que sean varios deportes, que vaya abriendo deportes, pero que respetemos sobre todo, yo lo que tengo miedo es que se habilite, que no respetemos y que perjudique después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!